Hablaba con mi amigo Jesse Duplantis, y Jesse dijo, ¿sabes qué le parecería a tu gente estar sentado en un lugar como ustedes lo están, o ustedes ahí en su casa, y que Jesús se acercara y respondiera todas las preguntas que tienen? ¿Qué tanto valdría eso para ti? Bueno, él dice que es lo que le pasa, y él dice que quiere enseñarles cómo hacerlo. ¿Alguien interesado? Gracias. Me intriga tanto tus antecedentes. Creo que muchas personas no lo conocen. Es correcto. Y también me intriga el humor. Me dices que antes de volverte creyente en el Mesías, tú no eras gracioso. No, no era gracioso. De hecho, cuando Dios me salvó, la primera vez que prediqué, la gente caía de sus bancas y estaba muy molesto. Fui a casa y le dije a Kathy, dije, ¿qué le sucede a esta gente loca? Y ella dijo, ¿eres gracioso? Dije, ¿este es un tema serio? ¿A qué te refieres con eso? Vamos, decía un chiste de vez en cuando, como cualquiera. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, me puse tan feliz, Sid. Estoy tan lleno de alegría, que es el fruto del Espíritu, y soy tan feliz con un sentimiento emocional. Me vuelvo un individuo peligroso. Bueno, dime algo más sobre ti. Yo no puedo imaginarte un cantante de rock de cabello largo que se bebía una botella entera de scotch a diario. Todos los días. Eso es todo por lo que un cantante de rock and roll se da a notar. ¿Cómo fue que fuiste salvo? Bueno, te diré, es un milagro. Bebía whisky día a día, fumaba un poco de hierba cada semana, inhalaba cocaína, PSP, metanfetaminas, viajaba sin salir de casa, volaba y volvía, ¿comprendes? Pero lo que pasó fue que Kathy estaba viendo a Billy Graham. Y Dios hizo que Kathy me dijera algo que llamó mi atención. Tome en cuenta que trabajaba en el mismo círculo que Led Zeppelin, Grand Funkys, Alice Cooper. Pero déjame decirle algo a los jóvenes. Las chicas que gritaban eran su mamá o su abuela, una u otra. Ellas eran las que gritaban. Pero bueno, estaba por dar un show de rock en Boston, Massachusetts. Nunca lo olvidaré ese. Entonces, Kathy dijo, Jesse, Billy Graham saldrá en la televisión. Y pensé, bien, bueno, ¿para qué quiero verlo? Y ella dijo esto, él jala más público que tú. Eso llamó mi atención. Dije, bueno, el tipo llena estadios. Y decidí verlo para quitarme a Kathy de encima. Estaba sentado en el hotel, como aquí. Y recuerda cómo Billy Graham dice al final, si quieres ser salvo, escríbeme y te enviaré la misma literatura que le di a ellos. Y ve a la iglesia el siguiente domingo. Salí de la cama. Debes entender cómo veía con ese cabello largo, color chocolate oscuro, maquillaje. Tenía un buen cuerpo en esos días. Debes creerlo, por fe. Pero no tenía. En serio. Un abdomen marcado. Ahora tengo solo recuerdos. Pero tenía un abdomen marcado. ¿Sabes a qué me refiero? Y me levanté inmediatamente, dejé la cama, entré al baño, pero no pude cerrar la puerta tan rápido. Dios entró al baño conmigo. ¿Pero por qué entraste al baño? Porque me dijo que nunca llorara. Me crié con un montón de sicilianos. Haz lo que debes hacer. Mi abuelo decía, si alguien se mete contigo, no peleemos con esa familia. Para eso está el río Mississippi. Y es en serio. Cuando te crias en las calles, solo haz lo que debes hacer. Y lo que pasó fue que yo no sabía cómo orar. Y dije esto. Si hay tal cosa como un dios, lo que sé que Billy dijo, entonces hazlo. Y nací de nuevo. Algo sobrenatural. Ahora yo no oí rayos ni truenos. Y debía ir a dar un concierto de rock. ¿Y estás listo para esto, sí? Salí de ahí y mi hija de tres años me miró y dijo esto. Jody dijo así. Papi no irá al infierno jamás. Y dije, casi tú le dijiste que iría al infierno. Ella dijo, no, ella lo vio. Bajé e hice el concierto. Y entré. La noche anterior fue divertido. Ahora cuando entré era una coladera asquerosa. Vi el pecado por primera vez en mi vida. Y abrí el concierto con Sly y la familia Stone. Quiero llevarte más alto rápidamente. Y debía decir, sintiéndome más fuerte. Pero lo que salió me sorprendió. Me desconcertó. Todos en este lugar se irán al infierno. Es una historia real. Y las personas fumando hierba decían, vaya, amigo, vamos al infierno. Es una historia real. Y el baterista le dijo al guitarrista, sosténlo. Está borracho. Él se dio un mal pase. De todos modos, pues, cerré esa sesión. Vamos, ese concierto. Y Jimmy dijo, ¿qué pasó, amigo? Todos, ¿qué pasó, amigo? Encontré a Jesús y dijo, guau, amigo. Y bueno, cosas así. Desde ese día sabía que algo pasó. Pero no podía explicarlo. Porque cuando no te enseñan, no sabes, no sabes. Sí, pero ¿qué pasó con esa botella diaria? ¿Qué pasó con las drogas? ¿Qué pasó con las mujeres? Instantáneamente. Instantáneamente se fue. Bueno, me cerré. Le dije a Kathy, dije, vamos a la iglesia. Esto fue una noche de sábado, Día del Trabajo, 1974. Ella pensó, por Dios, vas a la iglesia. Tú tienes una fe tan simple como la de un niño. Te sientas, tienes conversaciones con Dios. No necesariamente, entendámonos, no necesariamente con la voz audible, pero bueno, es la voz de Dios. Y a muchos les gustaría oír la voz. No necesariamente, entendámonos, no necesariamente con la voz. Voz de Dios. Oh, sí. Pero el problema que tú tienes. ¿Recuerdas cómo sé que tienes problemas? Soy miembro de la misma raza. Se llama raza humana. Por supuesto que tienes problemas, pero si supieras que puedes sentarte y hablar uno a uno con Jesús, no tendrías un problema. ¿Me equivoco? Quiero saber cómo oye la voz de Dios. Y Él dice que la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Y Jesse dice que todo lo que Dios hace por Él, tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo mejor. Volveremos. Crecí en la pobreza y no tuve tiempo de amar a las personas. E hice lo que tenía que hacer. Iba a lograr algo en la vida. Crecí en la pobreza y no me importaba a quién hería para llegar ahí. ¿Entiendes lo que digo? Y bueno, lo dije antes del corte. Soy como un niño. Lo soy, ya que los niños nacen creyentes. Ellos creen todo lo que dices hasta que les enseñas a dudar. Y cuando Dios me dice que haga algo imposible, digo, bien, tan simple, que necesitas un buen teólogo para ayudarte a malentenderlo. Jesse, te pregunté que más allá de conocer al Señor, la cosa que llega a tu cabeza como la más sobrenatural que te haya pasado fue... Estaba fascinado con las Escrituras. Tan fascinado que dije, mira esto. Y bueno, pensaron que no podía entender esto. Yo podía entenderlo. De igual manera, tenía a Dios. Vi cómo Dios se mostraba ante la gente y pensé, ¿por qué no se muestra ante mí? Y luego leí en las Escrituras que Él no hace acepción de personas. Así que comencé a casar a Dios. Quiero verte. Quiero hablarte. ¿Qué tan seguido le decías eso a Él? Voy a decir que, voy a decir que, siendo conservador, unas 200 veces durante este periodo. Era irritante y dije, oye, me quedé despierto y no viniste. Pues pensé que debía venir de noche. No lo sé. Pensé que así lo hacía. Bueno, esas cosas locas. Y para cortarlo fui a una campaña y había un pastor y me dijo, jovencito, era joven en esos días, claro, tenía 25 años. Y para cortar la historia, Él dijo, el Señor me dijo que le has pedido verlo. Y pensé para mí, oh, bien, vamos, amigo, vamos. Él dijo, el Señor vendrá a verte. Estarás dormido. Y tu criada, Él llamó a casi la criada. No le gustaría, pero bueno, la criada. Y ella no despertará. Y esa fue la cosa más sobrenatural que me pasó, aparte de mi salvación. Así que me quedé despierto toda la noche. Nada pasó. Dos semanas, nada pasó. Estaba frustrado. No llamé al pastor que se equivocó. ¿Cómo puedes malinterpretar a Dios? No sabía nada sobre eso. Y luego una noche me fui a dormir y siempre duermo boca abajo. Y estaba listo para dormir. De pronto sopló el viento, Sid. Y cuando digo viento, hablo sobre viento. Levantó las cortinas hasta el techo. Soplaba sobre, me daba escalofrío. Gracias, Jesús. Soplaba sobre mi piel, debajo mis uñas. Soplaba sobre mi cara. Y estaba en la cama y estaba como pegado. Y dije, mi Dios. Y el señor lo escuché. Esto fue audible. No es ni fue una visión. Esto fue todo físico. Veía la cortina volar. Él dijo, ¿querías verme? Date vuelta. E hice esto. No, no, no. Yo no tenía miedo. Solo estaba abrumado, por así decirlo. Y él me lo dijo tres veces. Y la segunda vez que me dijo, ¿querías verme? Date la vuelta. Y dije, Dios mío. Estaba pegado. Y pensé, casi lo verá. Así que comencé a pegarle a Cassie con mi puño. Dije, levántate, mujer. Cassie es muy... Oye, espera. En realidad la golpeaste. Le dejé un moretón así de grande. Muy bien. Es la única vez que golpea a mi esposa. La golpeaba. Y ella hacía... Y vamos, ella tiene un sueño ligero. Finalmente, la última vez que dijo, pediste verme. El viento sopló. Por Dios, nunca olvidaré eso mientras viva. Date la vuelta. Y dije, señor, perdóname. Esto era... Bueno, no sabía qué hacer. De pronto, el viento paró. Y yo hice así. Estaba tan molesto conmigo. Dije, estúpido. Estúpido. Le pediste a Dios que viniera a ver. Y no pudiste voltear. Y golpea a Cassie de nuevo. Y ella dijo, ¿qué? Le dije, te lo perdiste. Te lo perdiste. Ella dijo, ¿a qué te refieres? Dije, Dios estuvo en el cuarto, pero no debes dormir todo el tiempo. ¿Entiendes? Sí. Para cortar la historia. Me levanté. Fui a mi... A mi sala. Y me senté. Estaba tan... Frustrado conmigo. Dios vino a mi casa. Él movió las cortinas. El cortinero, amigo, vamos, el viento sopló en mi piel. No tienes que creerlo, pero es verdad. ¿Sabes qué es verdad? Puedes saberlo al escucharme ahora. Resumiendo la historia, comencé a oírlo en mi espíritu como normalmente lo hago. Dije, Dios, siento no haberme girado. Dijo, me alegra que no lo hicieras. Es mejor que me creas sin que me veas. Es probablemente la cosa sobrenatural más fantástica que me pasó, además de mi salvación. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Eso es muy simple, verás. Llegas como un niño. Te vuelves como niño, no infantil. Verás, la cristiandad se volvió infantil, en vez de como niño. Dije, Señor, quiero más. Más que una relación. Eso es nacer de nuevo. Quiero una hermandad. Él dijo, bueno, háblame. ¿Sabes por qué Dios no le habla a la gente? Porque tú oras. Voy a asombrarlos. Cuando diga esto, oran tanto que no le dan tiempo de hablar. Dicen, oh, Jesús. Oh, tienes una de esas oraciones que son muy fervientes. Oh, Señor Dios. Y luego dejas de orar y Él está a punto de hablar. Y tú te levantas y te alejas. Y se queda así. Y tuve una conversación, Sid. Dije, Señor, quiero saber unas cosas. Sí, pero ¿qué pasa cuando Él no te responde? ¿Continúas con la conversación? Oh, Él responde. Eso es. Él quiere hablar más contigo de lo que tú quieres hablar con Él. Y no exagero. Cada vez que digo, Señor, Él dice, ¿qué? Él dice, hablemos. ¿De qué quieres hablar? Dije, necesito saber unas cosas. ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué hay de aquello? Y casi me ha escuchado. Me río en mi estudio. Él en realidad es muy gracioso. Y te diré que ves a uno de los hombres más felices que haya caminado en la faz de la tierra. Siempre habrá problemas. Solo que no pongo atención al enemigo. No tengo tiempo. Parece tonto. No le pondré atención. Él está derrotado. Restringido y rechazado. Y espera su confinamiento. Te diré algo. ¿Sabes por qué las cosas van bien? Le pregunté al Señor sobre eso. Dije, ¿sabes, Señor? Las cosas van en realidad bien con el ministerio. Y dije, ¿dónde está el diablo? Y dijo, está apagando incendios. Estas son mis conversaciones. Dije, ¿esta qué? ¿Apaga incendios? Dije, ¿qué quieres decir? Sembró rebelión en el cielo. Entonces cosecha rebelión en su campamento. Escúchame. Oh, escúchame. La Biblia dice cosechas lo que siembres. Incluye ángeles. Él los tiene que reprender. Él los tiene que aleñar. Por eso es que todo está tan bien. Él volverá. La única forma de herir a Dios es hiriéndote a ti. Quiero que contestes esta pregunta. Algunos no creen poder tener esta relación que tú tienes con Dios. Todos han sido creyentes 20 años, han orado, han hecho cada método y sistema que conocen. Dales un consejo. Nos lavaron el cerebro en vez de enseñarnos el Nuevo Testamento. Y pasas por un embrollo de religiosidad. Dios no está interesado. Porque Dios nunca creó la cristiandad. El hombre lo hizo. Dios creó a Cristo. Dios sembró a Cristo para que hubiera cristianos. ¿Sí? Y Jesús fue semilla para que fuéramos su familia. Y me encanta decirle eso a la gente judía. Dicen, ¿eres judío? No, soy adoptado. ¿Eres adoptado? Digo, sí. Sí. Él me hizo una oferta. Me hizo una oferta que no pude rechazar. Eso es todo. Muy bien. Cuando volvamos, debo decirte, he hecho esto por mucho tiempo. He oído muchas historias sobrenaturales. Pero tú, mamá, les gana a todos. Quiero que me digas qué pasó. Él estaba en un bar. No era salvo como un humano puede estarlo. Estaba en México. Reynosa. Y esto es, sin lugar a duda, la cosa más sobrenatural. Tenías una madre sorprendente. Volveremos. Bueno, dime sobre la vez que estabas en el bar en México. Y no era que predicaras en ese bar. No, no, no. Lo que pasó es que yo era cantante de rock. Estábamos en Macal, en Texas. E íbamos a cruzar la frontera Reynosa, México. A Boys Town. Íbamos a buscar el Distrito Rojo. No me veas raro. Yo era un pecador. Es lo que hacíamos. Y entramos en este. No hay forma de que mi madre supiera dónde estaba. Tocaba música de rock and roll. Estábamos ahí. De pronto, en este bar, en Reynosa, México. En Boys Town. Este tipo dice, ¿está Jesse Duplantis aquí? Y oí eso. Y dijo, ¿está Jesse Duplantis aquí? Y Jimmy Spencer era mi baterista. Dijo, ¿ese es tu verdadero nombre? Y dije, sí, Jimmy, pero nadie sabe quiénes somos ni mi nombre. Él dijo, ¿no conoces a nadie? Y oí, ¿hay un Jesse Duplantis aquí? Dije, sí. Me levanté, caminé al frente y dije, hola. Mi madre dijo, te veo, pequeño demonio del infierno. En este terrible lugar. Es mejor que salgas de ahí porque Dios va a matarlos a todos. Dije, bien, mamá. No, no, espera. No, 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 aguárdate. Es una historia real. Es que ella, ¿cómo tenía el número telefónico? ¿Cómo sabía dónde estabas? Después de que todo pasó, fui y dije, ¿cómo sabías eso? No hay forma de que conocieras ese bar. Ese bar en Reynosa. Ella dijo, el señor habló conmigo. Tu hijo, el señor, le mostró dónde estaba. Volví y dije, Jimmy, debemos irnos de aquí porque Dios nos va a matar. Jesse, yo tengo la idea de que tú estás creando con el humor y con tus historias un hambre en las personas de tener la misma relación con Dios que tú. ¿Hay una oración que puedas orar para iniciarnos? No, lo que haces es que solo te sientas y tratas de salir de la religiosa forma de pensar. Te sientas donde estés en tu casa y solo dices, Señor, necesito hablar contigo. Quiero ser tu amigo. Sí, es otra cosa que leí, que Abraham era un amigo de Dios. Un minuto. Si Abraham puede ser su amigo, ¿cómo es que yo no puedo serlo? ¿Sabes qué me dijo el señor? Él dijo, necesito amigos. Necesito. Muchas personas le oran y nunca hablan con él. Y quiero decirte algo. Lo que pasará te hará sentir tonto. Te sentirás loco por tu actividad intelectual, tu rango de investigación, tu inducción y razón. Todo eso está en la mente. Pero sales de tu mente, dices, Señor. Y de pronto escucharás algo. Primero sentirás su presencia. Él llegará a ese lugar y pues sentirás escalofríos. Dirás, uff, porque el cuerpo no sabe manejar nada espiritual. Solo reacciona, no sabe qué hacer. Pero ese espíritu te jala rápidamente. Tu espíritu está al 100% en contacto con Dios. Si naciste de nuevo, tus problemas están en la esfera del alma. ¿Quieres que te lo pruebe? Si vas al centro comercial hoy, ves a alguien en silla de ruedas, ¿listo para esto? Tu espíritu dice, ve y tómalo. ¡Levántate! En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tu espíritu dice, sí. Tu mente dice, contrólate, tonto. ¿Estás loco? Conseguirás, conseguirás una demanda si no te controlas. Y esa es la actividad intelectual. Jesse, debes decirme esta historia porque es tan asombrosa. Dios lo llama al ministerio. Sí. Por un año no recibe una invitación a predicar. Sí, es cierto. Y entonces se enoja y comienza a hablar a su teléfono. Bueno, dime sobre eso. El señor, yo estaba en una iglesia. Dijo, el domingo en la mañana. Esto fue cuando dejé el negocio de la música. Él dijo, ve hasta allá y pídeme un ministerio. Dije, yo no he ido al instituto bíblico. Yo no soy un predicador. Él dijo, tú ve ahí y pídeme un ministerio. Y solo dije, no haré esto. No puedo ahora. Finalmente, cuando pasaron un par de semanas, finalmente fui y dije, señor, perdóname. Perdóname. No fue un año. Perdóname. Quiero este ministerio. Y antes. Cuando él me dijo que hiciera eso, las personas me decían, ya sabes, los hombres de negocios del evangelio completo debido a testimonios del mundo del rock. Y finalmente dije, me someto. No recibí una invitación por un año entero. Y en mi frustración, eso fue en enero de 1976. Y dije, señor, me bajé en enero de 1975 y pedí tu ministerio. Y bueno, bueno, tú, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no recibo ni una, ni una, ni una invitación? Él dijo, me hiciste esperar. Solo así. Él dijo, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Dije, no. Él dijo, nunca me hagas esperar de nuevo. Dije, estoy a tus órdenes, señor. Entré al ministerio, volví a casa, renuncié a mi trabajo. No te digo que lo hagas, porque Jesse lo hizo. Llegué a casa, miré el teléfono y dije, suena en el nombre de Jesús. Y sonó. Era un teléfono amarillo, un viejo teléfono amarillo. Y pensé, debe ser papá. Lo levanté y era un hombre del tabernáculo Sabine, Paz, Calcasio, en Lake Charles, Luciana. Él dijo, estaba orando. Y el señor dijo que vinieras a predicar. ¿Puedes venir mañana en la noche? Esto fue un jueves en la tarde. Fui ahí el viernes en la noche. Y, damas y caballeros, desde ese día en adelante, he predicado casi todos los días. Tengo más de nueve mil peticiones a las que no puedo ir. Lo intento, haré todas si puedo. Y, bueno, desde ese punto. Pero, ¿sabes qué? No hago esperar a Dios más. Y él me dijo, ve con Sid Roth y lo hice. Y me atrevo.